Yo no me quiero morir porque me duele la vida Dejar lo que yo más quiero que es mi señora y mi hija A mi madre y a mi padre por mi crianza tan divina Haciéndome una persona tan buena y tan constructiva Es que al morirme yo dejo mi perrito compañero Mi caballito y mi hija, mi burrito topochero En el que afrente caídas, en el que cargaba leña Ajo para la cocina, adobes pa' hacer el rancho Porcones para la línea, en el que me iba a estudiar Con vecinos y vecinas, el mismo que ande los atos Pidiendo carne por libra Todo esto son los recuerdos marcados jamás se olvida Es que al morirme se queda solitaria la sabana El trajín en las cantinas El borracho parrandero, el que toma sin medida El que le calma los bríos a las muchachas jodidas El mismo que canta y baila, cuando está entre las bebidas Amanece en guayabao, pero nada lo domina Si hay que pelear se pelea, y sin pierde se encamina Porque lo malo se observa, lo bueno nunca se mira Es que al morirme no quiero que una cantidad de gente A mi se me venga encima Unos con cara de madre, después que sentían envidia Otro derramando lágrimas, por fin gira mi partida Por eso cuando me muera, que me lloren mi sobrina Mis parientes, mis hermanos, mis cuñaos y mi madrina Mi padre junto a mi madre, quien fue quien me dio la vida El resto que no me lloren, que no soy de su familia Yo no me quiero morir Es algo que me fatiga Se me oprime el corazón, la nostalgia me domina El cuerpo se pone mal o el pensamiento camina La sangre del corazón la siento como dormida Es que al morirme me duele dejar todo lo que tengo Con tanto esfuerzo en la vida Sufriendo y llevando gol, goleando pala y peinilla Con las costillas al sol y cortao las espinillas A veces sin desayuno, esperando la comida A veces sin desayuno, esperando la comida Llevando churros de jejeros, de zancudo y de mosquilla Con sapañón en los pies y garrapatas encima Tan solo con el deseo de progresar en la vida Así es que vive el llanero completo Pa' lo que sea, macho y de buena familia Trabajando diariamente, hacen las mil maravillas Organiza bien su mundo, con corrales de guapilla Pero nadie lo valora, al contrario se le humilla Pero si cuando se muere, aparecen como anguillas Acaparando los bienes, como aves de rapiña No esperan ni que lo entierren y pelean como pandillas Eso es lo que más me duele Sin saber que rumbo coja la persona que uno estima Por eso cuando me muera, bájeme en una novilla Entiérreme con orgullo, con arma, cuatro y tequila Te cante el orio Rodríguez, el carraco y Walter Silva Que me mire, dona y riaño, José Suárez y Juan Bimbas Bien lejos del cementerio, acá ceremonias lindas Debajo de un matapalo, en la sombra hacia mi viña Pa' que después me visiten los que me querían en vida